...a nuestro público de ver una de las películas estrenadas en Netflix más poderosas de los últimos años y una de las mejores películas de este año. Bon John Hoth estará presentando en el festival Oja, en el auditorio y en Patea Grande. Creemos que es una oportunidad de ver esta excelente película en Patea Grande y Netflix ha accedido a que podamos hacer esto, a pesar que la película está en este momento en exhibición, en la plataforma, pero creo que es una buena oportunidad para ver una de las grandes títulos de este año y además con un post-screening de su director y alguna cosa más que anunciaremos. Es decir, será toda una sorpresa impactante el pase de Oja en Sitges. El festival tendrá muchísimas más películas, evidentemente ya sabéis que nos pasamos de películas, nos vamos a pasar muchísimo este año, es el aniversario, no vamos a poner menos películas este año, sería ir en contra de nuestra idea. Habrá mucho que ver. Entre ellas películas, por ejemplo, hasta fuera de competición que hemos querido ofrecer, como es What Happened to Monday de Tony Wycola, una película tremendamente divertida de ciencia ficción, muy sorprendente, ya porque además no es un año en que tengamos demasiada ciencia ficción, que nos gusta ofrecer esta posibilidad. Y también tendrá evidentemente cine de animación. Nuestra sección de animación será muy potente, con películas como Logan Vincent, una maravillosa recreación del mundo de Van Gogh, que ha triunfado en bastantes festivales europeos. Terán Tabú, pero también evidentemente animación japonesa. Tendremos Blue Over the Wall, Asylum Boys, Fireworks, películas que implican el gran potencial que tiene en este momento la animación japonesa, además de tener evidentemente la habitual sección de cortometrajes, que es como siempre uno de los hitos del Animat en Sitges. Sesiones de madrugada, donde podréis ver inmensos maratones, cuando digo inmensos serán inmensos, es decir, la noche más freak, la noche más zombie, la noche más killer, la noche en Japan Madness, con presencia este año en el Japan Madness de Nishimura, de Takashi Miike, películas de Shion Sono como Tokyo Vampire Hotel. Tendremos maratones de viones 13, un excelente maratón de viones 13 con una película de terror extraordinaria de Ryuhei Kutamura, americana, llamada Dawn Range, que acaba de presentarse en Toronto. Una película en que un francotirador en una carretera de la América Profunda tiene asediados a unos cuantos jóvenes, que realmente es estupenda, la recomiendo, y que irá acompañado en ese maratón de la nueva versión de La Matanza de Texas, Leatherface, de Bustillo y Maury, de los creadores del interior, y de Cult of Chucky, la nueva entrega del famoso muñequito, este, para lo que no pasan los años. Brad Doolish, yo creo que no quiere salir a El Muñeco, porque ahí está siempre igual y tiene novia y se lo pasa muy bien. Y sigue cumpliendo años y secuelas y secuelas de la mano también de Don Mancini, que es su creador. El festival se clausurará con la película de producción irlandesa The Lodgers, que acaba de ser estrenada en Toronto, con excelentes críticas, estreno europeo en Sitges, una película que nos remite a los universos del gótico más tradicional, una historia gótica clásica de fantasmas, a veces volver a lo clásico no es malo, después de tanta modernidad y modernete, pues un poco de clásico va bien, y es una excelente película de terror por un realizador que ya nos gustó mucho, en una película titulada Let's Us Pray, que se pasó hace unos años, y que demuestra el potencial que tiene también el cine europeo y el cine que se hace en las Islas Británicas. Ese será la clausura oficial, evidentemente el día de la clausura habrá muchas sorpresas, un maratón sorpresa de películas, habrá proyecciones especiales, como la de Jojo's Visor Adventure, película de Takashi Mika que se rodó en Sitges, que definitivamente vamos a celebrar ese evento con el mismo Takashi Mika en persona, y homenajes varios, por ejemplo, a un especial homenaje que hacemos en la distancia, porque así lo hemos decidido, y que tenemos un mensaje emotivo del mismo actor, de Val Kimmer, con la proyección de una película de terror, que es su última película de Super. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!